Hola, bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la creación de la Escuela Universitaria de Artes, la mención honorífica a Milagro Sala, el encuentro Otra Televisión es Posible y la visita de profesores y estudiantes árabes en nuestra universidad. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Gracias por ver el video. La Universidad Nacional de Quilmes se caracteriza por ofrecer carreras relacionadas a la producción artística y cultural. Por este motivo se aprobó la creación de la Escuela Universitaria de Artes, que ofrecerá diferentes carreras sobre arte, música, medios electroacústicos, entre otros. Ya viene discutiéndose desde hace varios años, sobre todo en el Departamento de Ciencias Sociales, la necesidad de darle al espacio del arte un espacio particular y además tener una estrategia que lo permita potenciarlo. Hay un magma fuerte que está pidiendo de algún modo que se abra más el campo en lo que son las nuevas reflexiones, innovaciones, investigaciones, producciones artísticas en relación sobre todo con las tendencias digitales, los nuevos modos de producción, las nuevas pantallas y los nuevos escenarios. Es muy importante también ver cómo se cruza esto con las mediatizaciones y las construcciones culturales que después van a tener cuerpo en formatos como puede ser la televisión digital. Para los estudiantes creo que lo que va a permitir es contar con un espacio que los contenga disciplinarmente, que va a permitir el desarrollo de nuevas propuestas, nuevas carreras probablemente a futuro, la posibilidad de circular en un espacio que los integre, ya no solamente a la parte de música, sino abrir el juego a otras disciplinas artísticas. O sea que va a generar un espacio de creación artística, reflexión e investigación sobre arte. Para nosotros la verdad que es un hecho histórico, estamos muy muy contentos con esto, es algo que vivimos trabajando ya hace años y como director de una de las carreras que va a estar involucrada en la escuela, me parece que va a ser un salto muy muy importante para todas las carreras de arte, las de música que hace años que ya tiene una tradición en la universidad y las nuevas carreras de arte y tecnología y de artes digitales, va a estar muy lindo. Creo que es un dato muy importante de crecimiento, específicamente de crecimiento de las artes dentro del proyecto de la universidad, pero también de la universidad misma y de esta idea que tiene esta gestión de integrarse a la comunidad, de integrarse al territorio. Es una forma de darle fuerza, de potenciar una serie de disciplinas que nosotros creemos que tiene mucho futuro, particularmente la vinculación entre el arte y las nuevas tecnologías, que va a ser un poco el fuerte de esta escuela. Y nosotros tenemos mucha expectativa de que esto nos posicione como universidad en este aspecto. Por otro lado, viene a dar una respuesta a una situación institucional que quiere decir que la universidad crece y se vuelve más compleja y que tenemos que ir teniendo los instrumentos institucionales para dar respuesta a esa complejidad. Milagro Sala, dirigente jujeña y militante de la organización barrial Tupac Amaru, recibió por parte de nuestra universidad una mención honorífica. Además, participó de la actividad Conversaciones con la Militante de un Pueblo, organizada por la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades. Para nosotros es muy importante la visita de una militante social y política como Milagro que ha hecho en el Alto Comedero, en Jujuy, un proyecto de inclusión de toda la gente que estuvo siempre descartada por la conducción política y social de nuestro país. y ella está rescatando fuertemente a esas personas, brindándoles fundamentalmente vivienda, estándar de vida, educación. Yo creo que el foco mayor es su condición femenina frente a tantas adversidades, obstáculos, etc. y yo diría esa profunda convicción de construir calidad para su comunidad. Bueno, venimos un poco a contar la experiencia de nuestra organización, ya que nuestra organización ha sido en la década del 90, donde muchos compañeros nuestros estatales quedaron sin trabajo, muchos compañeros nuestros que trabajaron en fábricas, como Aguas de Jujuy, Energía, Ferrocarriles, y muchos de ellos lamentablemente no tenían un camino por donde ir y ahí es cuando nació nuestra organización, que es la Organización Barrial Topacamaro, que nos hicimos cargo, nos pusimos una mochila demasiado pesada, es la mochila que lamentablemente hoy algunos cuestionan. La universidad hace mucho tiempo que se había dispuesto a honrar especialmente a Milagro, tomándolo justamente como un ejemplo vivo y muy articulado entre convicciones y real posibilidad de un trabajo con la comunidad, de articular fuertemente ese deseo con ese colectivo extraordinario que fue la Tupac. Por ahí cuando a nosotros nos preguntan cuál es nuestra ideología, y nuestra ideología es la necesidad, nuestra ideología es construir de acuerdo a las necesidades, y por ahí como decía Levo Morales, nuestro hermano, de que buscamos el buen vivir para todos los compañeros, el buen vivir, y si lamentablemente lo que estamos haciendo para algunos de la oposición no les gusta o las grandes empresas o las corporaciones, lo lamentamos, pero nosotros tenemos que buscar el camino del buen vivir para los compañeros. Otra Televisión es Posible es un encuentro que busca crear un espacio de reflexión y debate entre las ideas y experiencias de las televisiones públicas, culturales, educativas, argentinas y latinoamericanas. Este encuentro se desarrolló en el Ministerio de Educación de la Nación. En este espacio de intercambio se realizaron diferentes paneles de debate sobre la innovación en contenido y formato televisivo. Esto era una oportunidad de ponernos un poco paca-paca y Canal Encuentro en canales referentes de la región, ser los anfitriones diríamos, y bueno, invitar a quienes están pensando la televisión pública de la región, pero también a quienes dirigen y tienen diferentes experiencias, y poder compartirlas, poder escucharnos. Estamos queriendo decir que solos no podemos, necesitamos sentarnos, necesitamos escuchar otras voces, necesitamos ver otros caminos y a la vez exponer los nuestros, no decir lo que estamos haciendo. Son tiempos de mucha dinámica, la televisión está lejos de ser la televisión que nosotros conocimos, es una televisión vinculada a internet, a las redes sociales, al sistema educativo todo. Estamos produciendo contenidos para la televisión, pero también para las tablets, para las netbooks, para los dispositivos móviles. Los medios públicos tienen que hacer tres cosas para el futuro. Uno, hacer ciudadanía, meter más ciudadanía dentro de las pantallas. Las pantallas las seguimos haciendo los culturosos, los que hablamos nosotros de este lado, pero el pueblo no está presente en las pantallas, más que como temática o como objeto de estudio. El que existan estos espacios, los que nos permite crecer, los que nos permite fomentarnos, porque aquí intergambiamos experiencias, tratamos de no repetir los errores de otros y de crear algo que sea común, que no sea distinto entre nosotros, sino que sea común como es la cooperación. Representantes de la Universidad de Ciencias Modernas de Dubái visitaron nuestra universidad para participar en el curso Diseño Racional de Drogas en Oncología. Esta actividad es el comienzo de un vínculo que busca continuar con el intercambio de docentes y alumnos, además de fomentar actividades de investigación conjunta. Es un intercambio con la Universidad de Emiratos Árabes Unidos, que nosotros tenemos una larga colaboración con ellos, motorizada fuertemente por el grupo del doctor Daniel Gómez y Daniel Alonso, que también ellos han visitado muchas veces esta universidad. La Universidad de Ciencias Modernas de Dubái ha enviado a una profesora y a los dos mejores alumnos de biotecnología para que tomen un curso específico de diseño racional de medicamentos oncológicos. Y bueno, esto es el inicio de un intercambio que va a realizarse tanto de profesores como de alumnos de la Universidad de Dubái hacia aquí y desde nuestra querida Universidad de Quilmes hacia allá. Para nosotros es una gran oportunidad de venir a Argentina, especialmente porque nuestra universidad es una creciente, es una universidad de cuatro años, así que necesitamos a los estudiantes de venir aquí y necesitamos a conocer conocidos investigadores y científicos para que nuestra universidad también crezca y para que los estudiantes puedan tomar una experiencia aquí y pasarla a la universidad allí. Creo estar seguro que por primera vez este es el primer curso completamente en inglés que se dicta en la universidad. Bueno, entonces también darle ese cariz internacional donde el inglés amplía entonces la cantidad de estudiantes del mundo que podemos recibir. Hacemos una investigación para isolar algunos metabólicos secundarios en plantas. Una de las plantas principales, nuestro árbol principal, es el que se llama mangrove. Entonces, sí, estamos empezando y estamos llegando aquí para obtener algunas informaciones, algunas ideas y para construir más investigación en nuestra universidad. La verdad es que nosotros estamos muy contentos y nos parece que es el camino que tenemos que seguir apuntalando mucho las relaciones con nuestra región. Obviamente, Sudamérica y América Latina y el Caribe, pero también con estos países del Cáucaso, de la Península Arábiga, de África. Nosotros creemos que ese es el camino que hay que seguir y lo estamos haciendo. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias!